Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende Que es necesario pues juntar tanta palabra Que al practicarla sea posible sostenerla Y haga más fácil caminar, canción de hacer Para aplicar las tres R's de esta etapa de la revolución La rectificación, la rebelión y el renacimiento del bolivaranismo y del chavismo A la orden del Congreso de la Patria, el gobierno bolivariano Para que ustedes con la crítica, la autocrítica y la capacidad de hacer propuestas